El director ejecutivo de Acción Ciudadana dio a conocer que el cambio de fórmula para poder elegir a los diputados que se hizo por parte de la bancada ASEAN afectó el pluralismo político de nuestro país. Es por eso que dio a conocer que la oposición perdió. ¡Viva Bukele! ¡Viva Bukele! Así es que presume que a eso se debe que la oposición no haya obtenido diputados para la Asamblea Legislativa. ¡Que no jodan! Están ardidos. ¡Todita! El FMLN, a pesar de haber tenido bastante votos, no va a tener diputados en la Asamblea Legislativa y no va a tener ninguna alcaldía. Probablemente en el Parlamento Centroamericano algo se mueva, pero como alcaldes no van a estar. Yo creo, Moisés, que comparto el diagnóstico, comparto ese argumento, pero hay que también ver que, por ejemplo, el FMLN no va a tener representación por el cambio de fórmula. De hecho, y aquí para que también no digan que solo es a nivel nacional que se reconoce esto, la OEA en su informe reconoce que las reformas que se hicieron afectaron el pluralismo político. ¿Quién dice? Y hablando de ardidos, el FMLN continúa diciendo que son una fuerza política potente, poderosa, y que han salido triunfantes de esta pérdida. Al bagazo, poco caso. Es que asumimos estos resultados con humildad, pero sobre todo con un enorme compromiso, con una enorme responsabilidad. El mensaje del pueblo salvadoreño no va a caer en saco roto. Como proyecto de izquierda vamos a hacer una reorganización total, es un nuevo comienzo para seguir caminando junto al pueblo salvadoreño, y seguramente vamos a, en esta transición, vamos a tratar de hacerla de manera ordenada, madura, y sobre todo pensando siempre en la familia, en las comunidades, permita un FMLN más fresco, renovado totalmente, y mejor conectado con la familia salvadoreña. Si continuamos hablando del mismo FMLN, apareció por ahí también la diputada Marleni Funes, la cual no quedó porque el pueblo ya no la quiere. Pobre cosita fea. También menciona que son la segunda fuerza. Pero ¿cómo es esto posible si no tienen ni siquiera votos? Que alguien se lo explique, por favor. Ah, creencia de gente pendeja. Porque ¿qué te determina ser la segunda fuerza política? No es tener diputados, no es tener alcaldes, no es tener concejales, no es tener presidentes, sino el número de votos que te dio el pueblo. Ve que bonito. Gente que fue algo evidente. Yo creo, Alex, que nosotros como FMLN somos un partido político que se le vino encima todo el aparato del gobierno. Y una de las propuestas de campaña era desaparecer al FMLN porque todavía no se va el trauma de la manzana. Entonces hay que destruir a los que me sacaron por la manzana. Pero yo he aprendido de estas elecciones, Alex, algo muy importante. ¡Qué paloma! El magistrado Wellman también dio a conocer que este próximo fin de semana se estaría dando los resultados de cómo quedó las elecciones de alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano. que no sirven para nada. También se dio un duro revés para el FMLN, ya que una de sus exfuncionarias, como lo es Lorena Peña, ha sido condenada a devolver lo hueveado. Así es, alrededor de 150 mil dólares. A ella y su grupo familiar. Además, también Andy Fallido le va a tronar la cacerola, posiblemente va a tomar algunas vacaciones en Mariona. ¡Qué vergüenza! Porque ya lo toparon al Palomorro y al Cerco en la Fiscalía General de la República. ¿Quién le dijo que apelara al guineo? Ahora simplemente se lo va a tener que comer, a zambutir o a tipujar y a dos cachetes. ¿Has decidido interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República? Ya la interpuse la denuncia, ya está interpuesta, ya le van a notificar al señor Andy Fallido, de que va a haber una preliminar, para que lleguemos a una audiencia preliminar, porque ya de hecho el día de ahora que venía para acá, me hablaron de Fiscalía para notificarme, que la fiscal se va a comunicar conmigo y que por allá, por el mes de abril, vamos a tener la audiencia, porque realmente, lo digo aquí ante las cámaras, para que lo sepa todo el mundo, yo no he tenido ningún problema con nadie, realmente tengo miedo, me siento amenazada, quieren coaccionarme de que yo no pueda hablar y expresarme libremente, realmente yo no lo estaba ni acusando a él, realmente estaba diciendo los hechos que sucedieron de violencia. Pero esos hechos sí sucedieron. Pero sí sucedieron, efectivamente. ¿Y él por qué dice que lo difamas? Por decir eso, que lo estoy difamando por decir la verdad, de lo que él hizo y de lo como él me trae. Y no soy solo yo, hay otras mujeres más del partido que las ha agredido y de hecho yo tengo hasta testigos que van a servirme ese día, para que vea que no es conmigo nada más la conducta que ha tenido de discriminación, de maltrato dentro del partido de nuestro tiempo. ¿Por qué lo has denunciado? Lo he denunciado por expresiones de violencia por la mujer, por amenaza, ¿verdad? Por discriminación y realmente he pedido medidas también porque siento temor que puedan hacerle algo a mi familia, a mis hijas y a mi entorno familiar. Y también lo he expresado, ¿verdad? Por medio del partido de Vamos, ¿verdad? Que si a mí me llega a ocurrir algo, ¿verdad? Aquí las que me han estado atacando han sido Ceci Arribas, Ceci Arribas, Xiomara Lazo, Wendy y realmente pues si a mí me llegase a pasar algo, las únicas que me han estado amedrentando y así y difamando y diciendo mentiras y calumnias en mi contra, ¿verdad? Realmente solo con ellas, ¿verdad? Realmente yo no he tenido ningún problema con nadie hasta ahorita al momento y mucho menos en medios de comunicación. Así que si a mí me llegase a pasar algo, yo dejo aquí ante las cámaras y al público, ¿verdad? O a mis hijas o a alguien de mi entorno familiar que yo el único que me ha estado amenazando así públicamente es el señor Andy Feider, ¿verdad? Con el comunicado que ha dado, ¿con qué valor y con qué descaro de venir a decir en 48 horas tienes que dar una disculpa? Eso es una coacción que él está haciendo en mi contra, que quiere que yo haga lo que él dice y por qué si realmente lo que he dicho es verdad, así como se lo dije. Lo mismo que puse aquí es lo mismo que yo le voy a decir a la jueza. Así es que por pasarse de prepotente con las mujeres, le va a tronar la cacerola a Andy Fallido. Estás bien pecho. Bien pecho. Es decir, no estaba a gusto como Dios lo tenía, sino que ahora quiere ir tras las rejas. Así es que allá lo espera el burrito bien noiciado. Andy Fallido, de pierdo tiempo, también respondió ante las acusaciones por parte de Gabriela Guzmán e incluso la volvió a amenazar y le dijo que tuviera mucho cuidado en las declaraciones que se encontraba diciendo porque le podría tronar a ella la cacerola y la podría topar ante la justicia. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Así es que Andy Fallido continúa poniéndose la soga al cuello. Ahí la tiene. ¿La tengo en el cuello? Sí, bueno, mire, con eso dos cosas. Lo primero es que la ciudadanía puede sacar su conclusión y esto no es primera vez que pasa en contiendas electorales y en la vida partidaria. Puede sacar la conclusión la ciudadanía de qué sucede con personas que quedan disgustadas con un partido político, se van a otro partido político, también tienen diferencias con ese otro partido político y en el calor de los resultados, pues surgen más diferencias. Creo yo que esas conclusiones la misma ciudadanía la debe de sacar y en cuanto a señalamientos que sean hechos públicos, no hay nada en concreto. Mientras no hay nada en concreto, lo único que pediría yo es mayor respeto porque ese tipo de señalamientos que son delicados pueden ser causas de que se abran procesos en los tribunales. Ahí tienen por supuesto que le va a tronar la cacerola, así es que que se vaya listando, que vaya haciendo maletas, pero para ir a uno de los centros penitenciarios en nuestro país de Salvador. Si es que no se quiere zafar antes de nuestro país y se da la escapada, así es, se da el esquinazo, se va como que si tiene una brasa en el tizón, en el mero cereguete, en el náceo del juiste o en el chunchucuyo. Vamos a ver qué es lo que sucede el próximo mes, para cuando ya va a iniciar este proceso para toparlo al palmorro y al cerco. Yo estoy más que seguro que en este momento se encuentra bajando a todos los santos y el único santo que le hace caso es el santo cachón. Así debe estar, abro y cierro videos, abro y cierro videos, que le pulse en este momento la dona con cucas. Bueno, mis amigos, esto fue Alerta Mundial 503. Mi nombre es Wilber y espero que este segmento informativo les haya gustado. Y si fue así, déjenme su like y comparta y nos vemos en otro segmento informativo. Déjenme en los comentarios si le pareció también la forma a través de la cual le llevamos la información. Hasta la próxima. O como dicen por ahí, hasta la vista. Hasta la vista, baby. Que Dios me lo bendiga a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!